...el señor Hernán Darío Gómez como nuevo técnico de la selección. El primero de agosto. Ya confirmado. ¿Y viene por cuánto tiempo? Hasta normalmente, como se hace, usted pregunta cómo hizo la selección, la federación. Presidente. ...todas las federaciones que están ya arreglando con los técnicos, siempre hasta finales de las eliminatorias, o si va al mundial, hasta cuando llegue la participación, esos son los contactos que se hacen. Presidente, ¿el técnico Gómez solamente será el encargado de la selección mayores o también supervigilará las elecciones formativas? La selección mayor y ahora nosotros tenemos, acuérdense, un director de formativas, que es el profesor Jorge Cérico, pero van a estar en mucha comunión, en mucho contacto, etc. Ahora, mire, nosotros tenemos todos los ecuatorianos. Yo uno más de los 15 millones ecuatorianos, 16, los que están aquí, los que están afuera, etc. del país. Entonces, queremos que nuestra selección vaya al Mundial de Qatar. Y para eso, como en la voz popular que decimos, el técnico tiene que estar desde ayer. Tenemos tres fechas, seis partidos de fecha FIFA, dos en septiembre, dos en octubre y dos en noviembre. Entonces, ya mismo, después de un mes y medio, estamos participando de dos partidos. ¿Los rivales están confirmados por esa fecha FIFA? Estamos confirmando, estamos negociando. Por ejemplo, ¿quién es? En Estados Unidos, posiblemente estoy Uruguay en Estados Unidos. En octubre tenemos Qatar y Oman en Qatar, que nos invitan, con todos los gastos parlos. En noviembre estamos, todavía tiempo estamos viendo, pero ya estamos moviendo la fruta para tener los partidos. O sea, que el técnico cuando venga, ya sabe qué partidos hay, etc. Al menos hasta fines del mes de agosto ya sabrá qué partidos tiene, con quién tiene, cuáles son los rivales, etc. Pero miren, lo que nosotros decimos, el técnico tiene que estar para ayer. ¿Cómo se puede pretender que vea un técnico el próximo año? Si el próximo año tenemos la Copa América ya por junio y tenemos seis fechas FIFA, el técnico tiene que aprovechar justamente estas seis partidos fechas FIFA para ir armando su conjunto, pues. ¿Cuándo va a aprovechar? Presidente, tantos jugadores que ha surgido en el campeonato nacional, muy buenos jugadores. Uno que se fue ayer, el Ayrton Preciado México. Mire, muchos jugadores. Chico Almeida, Simón Palacios, creo. Palacios, Chiqui Palacios. De Aucas, Izquierdo, y siempre decíamos que necesitamos el marcador de conducción. Es nuestro jugador de la sub-20 y es titular en el Apo, en primera división. Entonces, ¿qué es lo que hace un mes nos reunimos con el cuerpo técnico, el director técnico de divisiones formativas, supervisión formativa, por decirlo, por los coordinadores? Se contrató una persona pegada en una biblioteca y desde su mes se está sacando el cárcel de los principales jugadores que están destacando en el campeonato nacional. Cosa que cuando venga el técnico se cerrará tres, cuatro días a observar la biblioteca que tenemos a ver. Eso fue una iniciativa muy buena. O sea que para que comience a ver, yo tengo una idea clara, y eso lo va a ahorrar 15 días o 20 días de trabajo y dar los estadios. Ocho partidos, diez partidos de cada jugador. Igual, exactamente. Y los del exterior, los que ya los conoce, pero ya estamos trabajando en eso para agilizar. ¿Sabe por qué? Porque estamos contra el tiempo. Vine el primero de agosto, sentimos que estamos contra el tiempo. Porque si queremos llegar a Qatar hay que trabajar desde ayer, no desde mañana, desde ayer.